¿Qué transita racita? ¿Cómo están? Yo soy el Chavit y el día de hoy estamos en el juego de FragPunk. Anteriormente ya habíamos platicado acerca de este juego que estará llegando a Free2Play el próximo año a principios de 2025. Así es de que, no te despegues de tu monitor, porque ya comenzamos. En un video anterior racita que podrás encontrar en mi canal ya habíamos hablado sobre este juego el cual venía a hacerle competencia directa a lo que era Valorant. Pues FragPunk es un juego shooter en primera persona competitivo pero sobre todo muy pero muy original. Un juego donde podremos seleccionar distintos personajes con diferentes habilidades y no solo eso, sino que también podremos elegir cartas que nos podrán dar ventajas en cada ronda. Este juego como anteriormente ya lo habíamos mencionado solo estará disponible en la plataforma de PC por medio de Steam y para Xbox Series S y X. Si quieres probar lo que es la beta cerrada puedes descargarlo desde la plataforma de Steam o ya sea bien aquí en el primer comentario te voy a dejar un código de activación o ya sea bien de invitación única y exclusivamente para jugadores de PC. Y si lo quieres jugar desde el Xbox tendrás que descargar la aplicación de Insider Hub y ahí estará disponible el juego para que te puedas unir a esta beta cerrada. También encontrarás un video en mi canal de cómo descargar esta beta cerrada desde el Xbox. Esta beta cerrada inició el día 10 de octubre por lo que estará terminando el día 21 de este mismo mes. Estamos hablando que sería más que nada como por el día lunes de la próxima semana. Entonces raza el juego es súper adictivo la neta güey es divertido y las partidas pueden llegar a ser muy pero muy frenéticas ya que depende del equipo contrario y también depende de tu equipo. Ya que puede haber jugadores que vienen precisamente de jugar Valorant, Counter Strike, Rainbow Six, etc, etc y son más precavidos al momento de poder avanzar. O también puede tocarte los típicos tryhard donde quieren ir corriendo y eliminando a cual más se le ponga enfrente. De momento tenemos muy pocas armas para poder elegir sin embargo son armas que son muy muy buenas ya estando dentro de una ronda o bueno casi todas son muy muy buenas a excepción de una metralleta o una metralladora que se tarda como unos segundos o milisegundos en empezar a disparar. A excepción de esa arma todas las demás están chidas y bueno a excepción de las escopetas ya saben que a mí en lo personal las escopetas no me gustan, las odio pero bueno en fin. Tenemos armas que van desde los fusiles, los fusiles de asalto, escopetas, metralladoras, rifles de tirador y de francotirador. En cuestión de las armas cortas tenemos ya sea bien desde armas que van de tiro a tiro tenemos un arma corta que por cierto es así como la deagle que está buenísima y también tenemos un arma corta igual que al estilo submetralleta. De esas armas así como la que está como decirlo en ex defiant que es así como una pistola corta de ráfagas pero pues bueno esta es de tiro continuo. Ya que lo prueben ya lo estarán ustedes viendo y probando y pues bueno de ahí en fuera tenemos otras armas cortas que van desde pistolas cegadoras, pistolas de humo y también pistolas tipo lanzagranadas. Yo por lo menos las que suelo utilizar constantemente son las pistolas cegadoras y las pistolas que son tipo lanzagranadas. Esas la neta están súper chidísimas se las recomiendo raza. Cuando recién inicias lo que es en el juego raza te ponen a hacer un tutorial en el cual te explican tal cual detalladamente para qué sirve cada cosa. Y con esto raza me refiero a que te explican cómo es que funcionan las cartas, cómo puedes comprar las armas, cómo usar algunas habilidades de los personajes y también alguna de las pestañas donde podremos ir desbloqueando tanto accesorios, pegatinas y skins para armas entre ya saben desafíos y eventos etc. Prácticamente todo lo que está dentro del videojuego, ya en pocas palabras. La neta raza a mí me ha estado gustando muchísimo el videojuego, me la he pasado jugando constantemente todo este fin de semana y la neta siento que va a ser de mis juegos favoritos. Además de que es un juego que ya llevaba tiempo esperando la beta precisamente para las consolas ya que anteriormente había salido una beta únicamente para PC. Y no solo eso raza sino también déjenme les comento que aparte de que tiene un modo competitivo, obviamente de colocar y desactivar la bomba, también tiene un modo en el cual es al estilo Team Deathmatch. Si no es por decir que es un modo de juego Team Deathmatch, entre algunos otros modos de juego que son más casuales, que es así como capturar la zona, precisamente este del Team Deathmatch, entre algún otro modo de juego. Y la verdad es que en esta misma beta cerrada va a haber un evento justamente para Halloween. Así es de que, pues bueno, la neta es de que esto se está poniendo súper chingón y aparte siento que se va a descontrolar. Pero bueno, ya esperemos que salga a principios de este año o si no es que a finales de este la neta estaría súper genial. Ya que así como yo veo el juego, la neta no le veo muchos errores y pienso que nada más pues son detallitos. Pero bueno, en estos modos de juego, por lo menos donde yo he estado jugando, que es el Team Deathmatch, los mapas son súper pero súper pequeños. Por lo que las partidas son demasiado frenéticas y solamente está el combate, digamos, como que en medio del mapa. Es que la verdad chicos, los mapas son muy muy pequeños. Bueno, si lo llegan a jugar ya se darán cuenta de lo que les estoy hablando. Si tú creías que los mapas de Call of Duty eran pequeños, con estos mapas te vas a cagar wey, porque son por lo menos la mitad. O bueno, menos de la mitad de un mapa de Call of Duty. O bueno, por lo menos en los mapas que yo he estado jugando, así son. Posiblemente algunos son un poquito más grandes. Pero la verdad es que hay mapas que son de Team Deathmatch que están súper pero súper pequeños. La neta está chido, a mí me gusta. A mí en lo personal, Raza, siento que es un juego que va a venir a romperlo un montón. Ya que, pues bueno, viene a hacerle competencia. Vuelvo a comentar directamente a todos los juegos estilo Rainbow Six, Counter Strike, Valorant. Entre algunos otros, obviamente, con modalidades diferentes y sobre todo muy pero muy original. Digamos que va a ser así como un tipo juego todo en uno. Y me refiero más que nada por los modos de juego que tiene actualmente. Y eso, hay que ver los modos que van a ir metiendo conforme vaya pasando el tiempo. Lamentablemente, y como siempre lo hemos comentado, solo estará disponible para PC y Xbox Series X y Series S. Por lo que no estará disponible para PlayStation. Eso es algo lamentable. La neta, güey. Puesto que estaría limitado solamente a un determinado público. Pero, sin embargo, es un público donde la mayoría de los jugadores son de PC. O más bien dicho, donde la mayoría de los videojuegos salen nada más para esta plataforma. En fin, este es tema para otro videíto. También cabe mencionar, Raza, que algo que me ha gustado mucho es toda su sistemática. Y me refiero a que se me hace algo súper original. Y que trataron de hacer algo diferente a todos los videojuegos shooters en primera persona competitivos. La neta. Han visto aquella película así como tipo Lobo de Wall Street. Donde están justamente viendo a ver dónde venden. Y que, pues bueno, empiezan a sacarlo de los zapatos de Steve. Creo que se llama el compa este. Que es como de tipo zapatos, un rollo así. Que se meten un chingo de chochos. Pues bueno, yo creo que el creador de este juego hizo lo mismo. Se metió un chingo de chochos. Y creó precisamente Fragpong. Porque la neta es que es un juego que yo por lo menos no había visto. La neta, Raza. Díganme cuándo han visto un shooter competitivo. Donde haya algún tipo de cartas. O este tipo de sistemas. Para poder obtener ventajas en cada una de las rondas. La neta, güey. Normalmente siempre ya vienen integradas. Pero aquí, digamos que utilizas las cartas. Tipo Yu-Gi-Oh! Y luego los contrarios pueden utilizar otro tipo de cartas también. Que las van a beneficiar. O incluso hasta poder hacer counter a otras cartas. Que obviamente el otro equipo no puede ver las cartas que tú vas a seleccionar. Pero luego me ha pasado que tocan cartas. O eligen cartas del equipo contrario. Que precisamente le hacen counter a las que tú acabas de seleccionar. Y dices, hombre, güey. No mames, qué pedo. Pero bueno. Sinceramente, Raza. Son muy pocas cosas las que no me han gustado de este videojuego. De este videojuego, perdón. Las cuales, pues bueno. Ahorita se las voy a comentar. Y es que lo único que no me ha gustado. Entre otras cosas, obviamente. Son las armas. Y para ser más específico. Estoy hablando de los francotiradores. Puesto que estas armas están súper, pero súper rotísimas. Ya que de un tiro al cuerpo te eliminan. Y pues a mí en lo personal no me gusta bastante. Puesto que no te obligan a desarrollar, pues una habilidad. Que en este caso. Sería tener que disparar directamente a la cabeza. Para poderte eliminar de un solo tiro. Entonces, pues bueno. Basta con que le des un tiro al cuerpo. Donde sea. En el dedo chiquito. En el dedo gordo. En el dedo chiquito de la mano. Para poder eliminar de un solo tiro. Entonces, es como si trajeras una escopeta a larga distancia. En lo cual no está chido, güey. Pero bueno. En fin. A mí en lo personal. Eso no me late. Puesto que nada más sería. Estar campeando en una esquina. O ya sea bien. En una parte del mapa. Donde puedas tener. Pues una mejor visibilidad. Y créanme. Que ya me ha tocado. Para mí en lo personal. Eso no está chido, compadre. Pero bueno. Ese es mi punto de vista personal. Habrá quienes piensen diferente. Y está chido. No lo juzgo. Pero a mí en lo personal. Eso a mí. No me late. Otra de las cosas que tampoco me gustan. Y que tampoco es como que muy grave. Es de que. Pues bueno. Te dan muy poco tiempo. Para poder elegir. Tanto a tu personaje. Como las armas. Y las cartas. Que vas a utilizar. En esa ronda. Aunque tampoco. No está de todo el mal. Puesto que ya. Cuando inicias la ronda. Te dan la oportunidad. De poder cambiar. Tanto el arma. Y cambiar tu personaje. Obviamente. Pues no puedes elegir cartas. Pero pues bueno. Te dan elegir tu personaje. Y tu arma. Eso también está súper chido. Pero pienso. Pues que si deberían. De dar un poco más de tiempo. Para poder seleccionar. Ese tipo. Pues de attachments. No. La neta. Algo que también me gustó. Muchísimo raza. Es de que. Todas las armas. Tienen un retroceso. Ya sé. Ya sé que en todos los juegos. Las armas tienen retroceso. Pero no es un buen retroceso. Porque hay armas. Que de plano. Que no les pongas. Ningún tipo de attachment. Parece. Que. Que no tengan retroceso. O sea. No es como en otros juegos. Vaya. Que todas las armas. Realmente pareciera. Que no tienen nada de retroceso. Y encima de todo. Los puedes complementar. Con algunos attachments. Para que después anden ahí. Diciendo. Uy. Tiene hacks. Uy. Fue casado con hacks. Porque. A como les gusta. Ser chismosas. De. Viejas de lavadero. Pero bueno. Entonces. Eso. La neta raza. Me gustó un montón. Pues es lo que. Vuelvo a repetir. Ahí. Te obligan. A desarrollar una habilidad. En la cual tengas que controlar. El retroceso del arma. Para que no se te vaya al cielo. La mira. Entonces. Tal cual pasa. En Rainbow Six. O incluso hasta en Counter Strike. ¿Vale? Que ya saben que. Pues bueno. En Rainbow Six. También en los retrocesos. De las armas. Están. Pero si. Cañón de poderlos. Controlar. Una vez ya te acostumbras. Bueno. Ya es diferente. No puedo hablar mucho del Valorant. Puesto que. En el Valorant. No lo llegué a jugar mucho tiempo. Si acaso. Jugué una. Que otra. Partida. Pero pues. Nada más. La neta raza. En pocas palabras. Yo siento que. Este juego. Vino para quedarse. Y realmente. Tiene muchísimo potencial. Así es de que. Si realmente. Los Taka Taka. Saben armarla chido. La neta. El juego. Va a reventar. Cañón. Y va a ser. Uno de los mejores. Juegos competitivos. Y hasta ciertamente. Creo que estarían. Haciendo. Torneos. De este videojuego. Pero bueno. Eso ya el tiempo. Lo dirá. Y ya lo dirá. También el creador. Que se fumó. Muchos porros. Para poder crear. Este juego. Y como todo buen juego. Así a ti. Corraza. Vas a tener. Recompensas. Todos los días. Como todo tipo. Más bien. Como todo tipo. De videojuego móvil. Que nada más. Por conectarte. Te dan una recompensa. O sea. Conéctate diario. Y te regalo algo. Aunque sea muy básico. Pero te lo regalo. Con tal de que te conectes. Que es lo que deberían de hacer. Por lo menos. En su mayoría. Los juegos free to play. Pero bueno. Para que no empiecen. A hablar de que es un pay to win. Vale. Porque a como. Les encanta. Sacar vistas. De algo. Que ni siquiera existe. Parecen viejas. De lavadero. Compare. Haciendo chismes. Nada más. En serio. Neta. O sea. De verdad. Yo no sé. Pero bueno. En fin. Vistas son vistas. Y pues bueno raza. Hasta aquí mi reporte. Espero que te haya servido. Lo que es este videíto. Y si fue así. Ya sabes. Déjame. Ese dedo arriba. Que la verdad. Ayuda muchísimo. Y si no quieres. Dejar ese dedo arriba. No te preocupes. Güey. No pasa nada. Pinche envidioso. Me conformo. Con que te haya servido. Esta información. Vale. También me gustaría. Saber sus comentarios. Si es que. Ya lo probaron. O si han estado viendo. Información de este juego. Me gustaría saber. Que les ha parecido. Hasta el momento. Espero me lo puedan dejar. Aquí abajo. En el cajón de los comentarios. Yo me despido raza. Y nos estamos viendo. En un próximo videíto. Hasta aquí mi reporte. Joaquín. Ahí se la lavan. Yo soy el Chavit. Cuídense mucho. Pásenla chido. Y hasta la próxima. Cambio y fuera.